Bueno, vamos a seguir hablando de política, pero en este caso, quien reapareció en la escena nacional, en este escenario político de la Argentina, post-electoral, con cambio de gabinete, ha sido nada menos que Eduardo Dualde, el hombre que ha sido presidente de la República, y bueno, en su movimiento productivo argentino, ha tenido conceptos interesantes. Le habló directamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y le pidió justamente diálogo. Yo quiero simplemente decirle a la señora presidenta que el camino vuelve a ser el diálogo, que el diálogo vuelve a ser, que la necesidad del consenso es igual que la que era en el 2001. Que tenemos todas las posibilidades, que Argentina tiene futuro, el camino es ese. No hay otro camino. Debemos terminar para siempre con las peleas, con los agravios. Tenemos que juntarnos los argentinos porque la situación es muy difícil. Ya terminaron las elecciones. Generalmente cuando hay elecciones la oposición exagera los riesgos. Y quien está en el gobierno los minimiza. Lo cierto es que la oposición es grave. Grave por los errores del pasado. Graves por lo que ha pasado. En las finanzas internacionales y que todavía no ha repercutido con todo el peso en la economía real de Argentina. Y grave porque sobre el llovido mojado tenemos esta peste desgraciada que le mete miedo a la gente. La gente en la Argentina tiene miedo. Tiene miedo del futuro, tiene miedo por la inseguridad, tiene miedo por estas cosas que están pasando. Entonces es el momento de decir, tenemos que actuar con patriotismo, tenemos que sentarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que escucharnos. Y Argentina, vuelvo a decirlo, antes se reían, creo que se reían menos. Estamos condenados al éxito. Bueno, esto le dijo Eduardo Dualde, ex presidente de la nación, ex senador, bueno, pidiendo diálogo. Y ya tiene su respuesta, ¿no? Por supuesto, estas palabras quedaron resonando en la cabeza del oficialismo, seguramente. Y es por eso que Aníbal Fernández salió a criticarlo. Escuchémoslo. A ver. ¿Qué opinión le merece la reaparición de Dualde en escena diciendo, bueno, y aconsejando a la presidenta? Mire, yo fui con Dualde en el año 2002, por el mes de septiembre u octubre, no recuerdo exactamente la fecha, a una escena con Fernando Enrique Cardoso. Y mientras que estábamos en su habitación viendo la campaña, que es muy llamativa, porque ahora las listas son todas individuales y numeradas, y cada candidato se presenta a sí mismo, y es una cosa extraña para la forma de hacer política electoral argentina. Yo le planteaba que él tenía que ser candidato y él me dijo que no, que no. Que era un tema terminado, su tema en la política, que él tenía que correrse definitivamente y que buscáramos nuevos horizontes. Y mencionó qué posibilidades él creía. Y una de las posibilidades es la que yo hice, buscar un horizonte en este grupo político. Y yo me encontré bárbaro en este grupo político, porque creo que hoy, viéndolos pura y exclusivamente del pensamiento de Juan Perón, de quien me jacto de ser un conocedor, los únicos que interpretan y hacen lo que decía Juan Perón son Cristina y Néstor, no he visto otros. Entonces, yo me siento muy feliz en donde estoy. Ahora se dio al de cambio en su manera de pensar, y ahora cree que tiene que volver, que lo decida él, y la gente decidirá qué es lo que tiene o qué le encuentran de atractivo para que pueda participar de las contiendas. ¿Y Fernández está debiendo el peronismo, Aníbal, en esta época? ¿Qué debate se está debiendo el peronismo en esta época? El peronismo tiene que debatirse muchas cosas todavía, porque hay algunos lugares que siguen creyendo que son partidos provinciales en una sumatoria de partidos. Y sin embargo, nosotros somos un partido nacional. Si bien no tenemos políticas públicas estudiadas en el Comité como lo hacen los radicales, y esto lo digo con mayor respeto, no lo estoy cuestionando, digo que es una forma de trabajar. Ellos en el Comité Nacional discuten políticas públicas, nosotros no. Es más una herramienta electoral que otra cosa. Entonces, nuestra responsabilidad es ver cómo seguimos armando y trabajando para que todo el grupo político nuestro, que tiene un pie en cada una de las provincias, se fortalezca. Y si podemos conciliar entre todos, conciliamos entre todos. Y si la actitud de alguno va a seguir siendo esto de un partido provincial nada más, bueno, tendrá su forma de trabajar, y nosotros tendremos que trabajar con nuestros grupos políticos. ¿Cómo ve a un dualde en la presidencia del Partido Justicialista en frente a este gobierno? No, no, no. No es un tema que me interese eso. No, no. Nosotros tenemos muchas cosas por hacer, delante hay que preocuparnos de eso. ¿No sorprende que Dualde vuelva a hablar después de las elecciones? ¿Cómo? ¿No sorprende que Dualde vuelva a hablar después de las elecciones? Nunca dejó hablar. Me mintió como... ¿Pero nunca dio consejos a la presidenta como ayer? Me mintió como al mejor en Brasilia, cuando me dijo que él era el pasado, que la gente no quería verlo más, que no quería ver más el pasado. Nunca mintió. Nunca me quiere decir que es presidencial. ¿Hable también Dualde? Pero es un tema de Dualde, no mío eso.